Andati, el café que consume el presidente Andrés Manuel López Obrador, es uno de los productos más conocidos de OXXO que forma parte de FEMSA. Pero, ¿quién lo produce? Andati es una marca que originalmente creó la empresa Café del Pacífico, mejor conocida como Cafenio. Después de un tiempo, FEMSA llegó a un acuerdo con los dueños de Café del Pacífico, volviéndose socio de la firma. Así, FEMSA se convirtió en productor de Andati, creando un sistema operativo completo al ser productor, distribuidor y comercializador del café de OXXO. Las tres marcas, FEMSA, OXXO y Andati, tienen imagen propia, así como independencia. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.